¿Se imaginan a Adamari López regresando a la pantalla chica y enfrentando nuevos desafíos en su carrera? Nos adentramos en una charla reveladora con ella en el podcast Cara a Cara con Rodner. Adamari no solo comparte sus deseos y aspiraciones, sino también momentos que marcaron su vida. Prepárate, porque lo que vas a escuchar a continuación podría cambiar la forma en que ves la televisión. La querida y talentosa Adamari López, con una carrera ilustre que la ha llevado a ser una de las figuras más destacadas de la televisión, ha reiterado su anhelo de estar nuevamente bajo los reflectores de la pantalla chica. En una reciente y enriquecedora conversación en el podcast Cara a Cara con Rodner, dirigido por el también conocido Rodner Figueroa, la artista expresó sin tapujo su ambición de no solo volver a ser la presentadora carismática que todos conocen, sino también de sumergirse nuevamente en los desafíos de la actuación. Con la confianza y determinación que la caracterizan, Adamari dejó en claro que su pasión no conoce fronteras y está más que lista para embarcarse en proyectos innovadores que le brinden la oportunidad de reinventarse y seguir creciendo en lo profesional. A lo largo de la extensa conversación con Rodner, ambos tocaron una serie de tópicos cruciales, muchos de los cuales resuenan en el corazón de muchos. Entre los temas más relevantes, se abordó la vital importancia de la autoexploración en la prevención y lucha contra el cáncer de mama, un tema que cobra especial significado en la vida de muchas mujeres. Sin embargo, uno de los momentos más emotivos y esperados fue cuando la conversación derivó hacia el delicado tema del inesperado despido de Adamari de Telemundo. Hasta ese momento, la admirable artista había elegido mantener sus sentimientos y pensamientos al respecto en la privacidad de su interior. Sin embargo, en un acto de valentía y transparencia, Adamari decidió compartir sus emociones con todos los oyentes. Recordó ese episodio de su vida como un golpe de la vida, una experiencia que, aunque dolorosa, le permitió crecer y aprender. Si bien admitió que, como cualquier revés en la vida, fue un evento que le dolió en el alma, no dejó que eso opacara su gratitud. Otro golpe que pienso que como todos duele, pero el agradecimiento está ahí, expresó con sinceridad. A través de sus palabras, Adamari resaltó una vez más su fortaleza y capacidad para enfrentar desafíos con una mentalidad positiva y resiliente, inspirando a muchos con su indomable espíritu de superación. En un giro interesante durante su diálogo con Rodner, Adamari enfrentó preguntas sobre su relación con la cadena Univision. Rodner, en su característico estilo directo pero cordial, inquirió si había posibilidad de un reencuentro profesional entre Adamari y Univision. La respuesta de Adamari fue tan franca como inspiradora. Sin rodeos, expresó, yo no estoy cerrada para trabajar en ninguna cadena. Su respuesta resuena con ese espíritu abierto y adaptable que ha caracterizado a Adamari a lo largo de su carrera, demostrando que, a pesar de los altibajos, siempre está dispuesta a explorar nuevas avenidas en el mundo televisivo. La versatilidad y apertura de Adamari no se limita únicamente a Univision. En un momento revelador de la conversación, Adamari hizo hincapié en que su visión va más allá. Mencionó no sólo su disposición para trabajar con Telemundo y Univision, sino también su interés en considerar propuestas de Televisa. Estas palabras subrayan la naturaleza adaptable y ambiciosa de Adamari, una profesional que, a pesar de sus años en la industria, sigue buscando oportunidades para reinventarse, desafiarse y expandir sus horizontes. Su enfoque flexible sugiere un deseo genuino de crecimiento y evolución, sin quedar atada a un lugar o marca específica. Sin embargo, más allá de las cadenas televisivas y las oportunidades laborales, lo que verdaderamente motiva a Adamari es la conexión con su público. Lo que busca es un proyecto que no sólo le plantee retos profesionales, sino que le permite innovar y presentar cosas nuevas a aquellos que la han seguido fielmente a lo largo de los años. Esta conexión profunda con su audiencia es un testimonio de su compromiso y pasión por su trabajo. Adamari entiende que, al final del día, su verdadero éxito radica en la relación que ha forjado con su público, quienes la han respaldado en cada etapa de su trayectoria y quienes esperan verla brillar en nuevos desafíos. Cuando hablamos de versatilidad en el mundo del entretenimiento, Adamari López es sin duda una de las primeras figuras que viene a la mente. Con una trayectoria que abarca tanto la actuación como la conducción, la talentosa artista ha dejado una huella indeleble en el corazón de su audiencia. Ahora, con las nuevas declaraciones que ha compartido, queda claro que su pasión por ambas disciplinas sigue intacta. De hecho, su disposición para asumir desafíos en estos dos campos demuestra su compromiso con el arte y el deseo de seguir conectando con sus seguidores. Es esencial recordar que Adamari no es una recién llegada, ha demostrado su habilidad tanto frente a las cámaras en telenovelas como detrás de los micrófonos en programas de entrevistas. Esta dualidad profesional garantiza que, sin importar el proyecto que decida asumir, su conexión genuina con el público siempre estará presente. Adamari López no es solo una artista, es una fuente de inspiración. Sus recientes palabras, todavía estoy joven, tengo mucho que dar y que aprender, resuenan como un himno de determinación y pasión por su trabajo. En un mundo donde la industria a veces puede ser implacable con las figuras públicas, Adamari se mantiene firme en su convicción de seguir avanzando y creciendo. Su entusiasmo es palpable y envía un mensaje claro, está lista y dispuesta a enfrentar cualquier reto que venga a su camino. No se trata solo de buscar nuevos papeles o roles, es una declaración de su deseo insaciable de aprender y evolucionar en su campo, manteniendo siempre la esencia que la ha convertido en una de las favoritas del público. Terminando su intervención en ese enriquecedor podcast, Adamari lanzó un mensaje que resonó con fuerza, su deseo de estar siempre cerca de aquellos que la han apoyado y amado a lo largo de su carrera. Sus palabras, puedo volver a Telemundo, a Televisa, puedo trabajar en Univision. Puedo trabajar en cualquier sitio que me ofrezca una nueva oportunidad, no son solo una afirmación de su flexibilidad profesional, sino también una muestra de su determinación para seguir siendo relevante y presente en la vida de su audiencia. En el vasto mundo del entretenimiento, donde las oportunidades son muchas pero las certezas pocas, Adamari López brilla como una estrella decidida a seguir iluminando con su talento y carisma. Increíble, ¿verdad? Las palabras de Adamari nos han dejado pensando en el inmenso potencial que tiene por delante. ¿Y tú, en qué cadena televisiva te gustaría ver a Adamari? ¿Crees que debería regresar a la actuación o continuar en la conducción? Déjanos tus opiniones en los comentarios. Y si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, compartirlo, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.